Bueno, lo prometido es deuda. Les dije que iba a traer de vuelta al experto en avispones asesinos de España, Manuel Andrade, que tiene un protocolo para eliminarlas y que es una de las personas que más sabe sobre estos insectos tan destructivos que eliminan a las abejas, atacan a los humanos, pueden causar la muerte a las personas y también a las mascotas. Nos quedamos en eso la última vez que hablamos, Andrade. Usted me decía que estos avispones atacan a los animales también. Hola María Celeste. Sí, nosotros las hemos grabado matando ratones, lagartos, pequeños pájaros y sobre todo llevándose sus cadáveres. Por ejemplo, cuando aparece un perro atropellado o cualquier animal salvaje, se llevan su cadáver, pero es increíblemente lo rápido que lo pueden hacer. Para que te hagas la idea, estuvimos analizando cómo se llevaban a un ternero muerto atacado por lobos y en tres días se llevaron al ternero entero, las avispas. Imagínate la voracidad que llegan a tener. Háblenme un poquito sobre la conducta de estos insectos que se han desarrollado para ser tan efectivos en su forma de asesinar a las abejas y de atacar a sus presas. Tienen una adaptación dentro del reino animal increíble. Se adaptan. ¿Qué hace mucha calor? Enfrían el avispero. ¿Qué hace mucho frío? Lo calientan. Después, su alimentación son los hidratos de carbono, los azúcares. Y los quitan de flores, de resina de los árboles, de cualquier sustancia. Pues imagínate, un niño que está en un parque y le cae chocolate. Pues se lo llevan y se lo comen. Quería preguntarle sobre... Sé que usted tiene consigo una abeja que creo que está viva. Y quería preguntarle si a usted lo han picado. Porque tengo entendido que es extremadamente doloroso. Bueno, me han picado en todos estos años, varias veces al mes. Al estar alrededor de ellas no me queda más remedio. ¿Qué ocurre? Digamos que he desarrollado un traje especial para evitar estas picaduras. ¿Por qué? Porque la picadura de este avispón asiático que tenemos ahora en España, como tú dices, es muy dolorosa. Y ya van 11 personas fallecidas. ¿Por qué? Porque nadie sabe si es alérgico hasta que le pican. No, que sin duda, lo más terrible de todo es lo que hacen con las abejas. Pues te doy una buena noticia. Hemos desarrollado un avispón en los laterales y electrocuta a las avispas. Porque trabajan lateralmente para cazar. Te lo explico. Mira, muy sencillo. Este es un avispón. ¿Ves las alas, que son muy grandes? Vale. Pues una abeja, te la voy a poner ahora, tiene este tamaño. Vale. Mira qué chiquitita es. Entonces, las piezas que ponemos en los laterales de las colmenas, las piezas que ponemos en los laterales de las colmenas, tienen unos alambres de acero inoxidable, que son dos polos, y están a dos milímetros. Entonces, la abeja nunca va a tocar los dos polos. En cambio, la avispa sí, se electrocuta al momento y muere. Vale. Entonces, como trabajan lateralmente, se van electrocutando y conseguimos defender el colmenar perfectamente y las abejas no se bloquean, ni matan la colmena y viven perfectamente. Muchas gracias por toda esa información tan valiosa. Andrade desde La Coruña, España. Gracias por ver el video.